Pues el mal tiempo, el mal tiempo afecta a gran parte de la república debido al frente frío número 45, así como a la undécima tormenta invernal. Lluvias, granizo, ventarrones y caída de nieve han afectado a Querétaro, Guanajuato, Zacatecas, Nayarit y Chihuahua, donde se han registrado la caída de nieve y agua nieve, así como granizo. También se reportó una ligera caída de nieve en la zona alta de La Jusco, aquí al sur de la Ciudad de México. A fin de garantizar la seguridad de los alumnos ante el mal tiempo, la Ciudad de México y ocho estados del país, el Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Puebla, Oaxaca, Zacatecas y Durango, suspendieron clases en los niveles básico y medio superior en escuelas públicas y privadas. Además, anoche, en entrevista con Excelsior Televisión, el titular de la CEP, Aurelio Nuño, anunció la suspensión de clases por fuertes vientos en la capital del país. Escuchamos. Así es, Pascal. Mira, el último reporte que tuve hace unos momentos de Conagua y confirmado por ellos es que, además de las bajas temperaturas, pero ese no es el motivo de la suspensión de clases, es que mañana, hacia las 10 de la mañana, habrá fuertes vientos. Entonces, de manera preventiva, para evitar que haya algún accidente con los niños estando en la escuela, con las imágenes que hemos visto el día de hoy de estos fuertes vientos que pueden desprender algún tema desde un árbol hasta algún anuncio, lo que sea, para evitar cualquier riesgo, es que hemos decidido, de manera preventiva, cancelar clases mañana de educación básica. Esto es preescolar, primaria y secundaria, públicas y privadas, aquí en la Ciudad de México. Y estamos recomendando a las autoridades correspondientes hacer lo mismo para el nivel de media superior y de superior. Bien, la CEP evidentemente puede tomar esta decisión en la capital de la República porque es la encargada de la educación básica aquí en la Ciudad de México, a diferencia de las demás entidades federativas.